Florida Emprende es un programa que pretende crear un fondo rotatorio local que año a año se active y apoye a los emprendimientos de Florida. La idea de Florida Emprende es que se vaya nutriendo con la devolución que hagan los emprendedores cada año y esta sea la primera edición y de ahí año a año se instale para que sea una herramienta para todos aquellos. Florida Emprende tiene como tres componentes básicos, aparte de lo que decía el director, tiene capacitaciones específicas para los emprendimientos que se presenten, más capacitaciones transversales, tiene acompañamiento técnico por parte de un equipo económico y social y tiene el financiamiento de lo que específicamente precise el emprendedor. Esos son como los tres puntos más importantes, más allá de las mentorías que va a tener con otros emprendedores porque también se aprende mucho del hacer de otro emprendedor, entonces va a tener ese componente también. Nosotros apuntamos a aquellos emprendedores donde el apoyo que se les dé, tanto a través de la compra de la herramienta o el apoyo económico, a través de la capacitación, que fortalezca la empleabilidad de ese emprendedor, fortalezca el emprendimiento. Lo que vamos a evaluar es que se capaciten las condiciones de empleo, mejorar en ese emprendimiento sus condiciones laborales y que sea más sostenible y sustentable en el tiempo de ese empleo. Pueden estar inscritas, pueden o podemos acompañar ese proceso. El llamado está abierto para todos y en realidad de ahí, según las condiciones de cada emprendedor, se va a trabajar específicamente con ese emprendedor en lo que necesite.